Antigüedades y objetos de colección son los productos que intentan comercializar artesanos en la Plaza Perú todos los sábados. Sin embargo, se enfrentan a discusiones con el comercio irregular. El comercio ambulante ha sido una piedra en el zapato para nosotros, porque lamentablemente con todo lo que está pasando en el país cada vez llega más gente acá, no se puede conversar con ellos porque hay gente muy agresiva, aunque uno les diga que nosotros tenemos puestos destinados por la municipalidad con permiso, igual se instalan. Se desperfila porque no entónamos, de repente viene gente de ropa, juguetes, gente que se saca la camisa, se saca los zapatos de repente, entonces eso a nuestros clientes antiguos, habituales, no les agrada. Solo piden respeto, quieren mantener el legado y la distinción de la feria que ha estado por más de 30 años en el sector. Muchas veces hay gente que no tiene criterio para saber que esta es una feria de antigüedades que tiene más de 30 años, en la cual solamente se venden antigüedades de artesanía o libros. Llegan con ropa, llegan con juguetes chinos o cosas que no corresponden a la feria. Un recorrido por el recuerdo, por la niñez e incluso por la historia de Concepciones, lo que ofrecen anticuarios, artesanos y coleccionistas, así lo señaló Ciro Alegría, vendedor de discos y libros. Esta feria es una feria muy nostálgica, aquí hay muchos recuerdos, hay muchas cosas que fueron parte del pasado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra familia. En esta feria, si tú la recorres, hay más de un objeto que en algún momento estuvo en tu casa y que forma parte de la historia o de un recuerdo que tú tuviste en tu infancia, en tu niñez. Entonces esto es como volver a revivir momentos, bueno, gratos y también momentos ingratos. Los vendedores mencionan que las fiscalizaciones no quedan en nada, por lo que comerciantes sin permiso municipal continúan instalándose. Destacan que no quieren que la feria se vea elodada por productos que provienen de China o de un supermercado. Quieren que sus clientes sepan que podrán encontrar artículos que marcan la esencia de la historia, las culturas y el patrimonio de la ciudad. Desde el municipio de Concepción señalaron que han reforzado los patrullajes en horarios estratégicos durante los fines de semana y que además monitorean las cámaras instaladas con el objetivo de identificar cualquier situación que pueda representar un riesgo y proceder oportunamente.